Música Hay mil cosas que amo a ti cuando estoy contigo Quiero verte cada momento Y cuando estamos separados, cada momento se piensa eterno Entonces cuando te pienso, casi se vuelve a escuchar Y la distancia parece casi demasiado difícil de soportar Cuando me anhelo por ti y amenaza con verme loco Tú me ayudas a superarlo Me consuela pensar en tu sonrisa Como un rayo del sol estallando a través de las nubes oscuras Me consuela pensar en tu risa Que es más bella que me cancina Me consuela pensar que tus brazos me rodean Como el manto al consuelo más dulce del mundo Me consuela pensar en tu amor Eso trae luz a mi alma y alegría para mi corazón Mi único deseo, además de estar entre tus brazos Es que te sientas cómoda también al pensar en mi amor por ti Gracias 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 Gracias